digo yo que ahora sí se tiene que escuchar digo yo que ahora sí se tiene que escuchar ojalá probando sonido y hasta filtros hay aquí qué manera de engañar qué manera de engañarme díganme si ahora sí se escucha por favor por el amor de dios ya toqué la pantalla no puedo hacer nada así ahora sí ya me escuché yo acá ya sé que sí hoy sí o sí hola kenia cómo estás ahora sí ahora sí ahora sí intento poner la cámara sí pero no sé no se puede y eso que tengo hola clary como les extraño ya me van a salud desde argentina saludito marta hola elena samaná por dentro cómo estás lisa hola mariel hola cómo están qué hacen aquí hola jorge hola mi mar clarita hola hola claudy qué tal cómo están que hacen saludos a perú roncita 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 cómo estás hola saludos hasta nicaragua hola viana hola miren hoy no les tengo blog entonces dije en abril voy a subir vídeos todos los martes todos los viernes pero me agarró con la mano de la masa hoy entonces decidí hacerles hola alicia hola chelsea decidí el día de hoy hacerles un en vivo porque llevamos muchísimo tiempo sin hacer uno y aquí donde me ven estoy nerviosa hola saray qué tal cómo estás hola manoli saludos hasta mal uy 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 familia qué tal cómo están miren no se escuchaba porque tenía los auriculares conectados ustedes saben 100% siempre en música nunca sin música hola maría saludita a la república dominicana qué montón de familia de la república dominicana hola claribel saludita a la colombia chelo hola preciosa muchas gracias hola vanesa lisi uy 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 qué rápido se van los mensajes claudia hola hermosa desde argentina soy claudia hola claudia miren yo leo los mensajes tal cual ya me conocen como soy sandra saluditos hasta miami se oye bajito no me digas eso por el amor de dios que estoy gritando y eso de que estoy sola imagina si estuviera acompañada yolanda saluditos hasta méxico hola jessica saluditos hasta el salvador no te quede ya te salgo ustedes con su cosa saluditos hasta ecuador me dicen por acá por qué no te casas con otro español porque con otro español cuando me casó yo con un español no entiendo no entiendo no entiendo tengas de paciencia piedad amor cómo estás mimar un saludito desde san pedro de sula dígame que hace calor en san pedro de sula por el amor de dios aquí vamos a entrar a la calor claudia nos manda saluditos desde nueva york claudia castellanos también desde la usa hola nancy miren yo estaba poniendo porque aquí ahora se puede poner filtro uno se pierde un año de los envíos y uno después viene a darse cuenta que aquí se puede poner filtro que es esto que es esto saluditos hasta argentina familia que tal muchísimas gracias por el apoyo estoy nerviosa estoy nerviosa estoy nerviosa cómo estás te saludo desde colombia otra parte en el mundo muy bien gracias a dios cada día ahí vamos para arriba no para abajo para arriba hola se escucha hermosa muchísimas gracias claudia saluditos a republica dominicana estas a 38 grados en san pedro sula dios mio padre santo amado en su cristo la caridad yo quiero andar en mi mototaxi ustedes no tienen idea como extraño yo estas cosas muchísimo 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 saluditos hasta ecuador que bonito poder interactuar contigo muchísimas gracias miren ya ahorita que estoy entrando en confianza candy nos manda saluditos desde tenerife saluditos marta me pregunta cómo estás con lo de la vida miren gracias a dios muchísimo pero muchísimo mejor eso me da de repente de repente así por algún estrés o andar sobre pensando más de la cuenta yo misma me me activo las neuronas no tienen idea pero ya muchísimo mejor gracias a dios eso fue un domingo hoy estamos en martes muchísimo muchísimo mejor y no me ha vuelto a dar gracias a dios así que de aquí un par de días pues mantenerme así tranquiliza jorge dice que hagan vivos más seguidos intentaré hacerlo lo más seguido que pueda miren que ya voy porque es que cuando uno dice que tiene que cumplir tiene que cumplir y ya hoy el videíto lo tengo grabado y todo pero todavía me falta muchísimo la edición y como me tarda como 5 horas a veces hasta 6 y más dependiendo cuando lo tenía listo entonces dije vamos a saludar a la familia claro que sí por acá me dice que tenemos un odio español no tengo no tengo no tengo ya así que porque me estoy riendo que no sé qué ustedes ustedes son cosas serias saluditos viéndote de colombia saluditos catalina cuál es la ciudad que más te gusta de españa la única bueno conozco conozco galicia un poco y más que todo madrid me la he recorrido como ustedes no tienen idea y por el momento siendo las dos ciudades que conozco pues me encanta muchísimo pero muchísimo madrid es otra cosa totalmente diferente me encanta mucho hablar gracias desde que te mudaste gracias norma saluditos desde panamá nos dice margarita bien se me pasaron los mensajes aquí para irlos leyendo poquito a poquito saludos saludos claudia saludos desde valencia saludos ay no yo quiero ir a valencia yo quiero ir a valencia me hablan mucho de la paella me hablan de todo un poquito pero podría revisar el tema de la presión arterial porque eso puede ser que te de migraña un tiempo me hablaron de que me hacía falta oxígeno en el cerebro eso lo sufrí bastante en el embarazo y lo estuve tomando ampollas por eso y demás y allí tengo entendido que bueno lo que me acelera a mi ya les digo es el estrés el andar sobrepensando el andar aquí allá es esto y lo otro es que uno nunca nunca descansa el cerebro entonces yo estoy ya les digo loca su cara dice otra cosa es lo que yo les digo yo no me puedo reír porque ya me dicen una cosa y si me quedo seria también yo voy a ti amor esa es mi personalidad verdad esa es mi personalidad Margarita saludos desde Panamá saludos desde Tegucigal para el nivel saluditos Pilar de la Fuente saludos desde Barcelona también aquí en Barcelona dios mio miren yo casi un año y no he salido de Madrid casi un año y no he salido de Madrid pero estamos primero en lo primero y ya después nos vamos a dar esos pequeños lujos que nos da la vida verdad de andar paseando en otras ciudades saluditos hasta Málaga Manoli visita el sur de España Andalucía es hermoso Andalucía me hablan de Sevilla me hablan de todos los lugares de verdad que les digo cuando les comento en así en los vlogs tengo muchas personas muy bienvenidas de verdad que si mi familia más que todo me hablan de muchísimos pero muchísimos lugares entonces ahorita estamos a punto de entrar al verano estamos en la primavera estamos en la primavera se está yendo el frío andamos un poquito ya fresquecitos eh yo me muevo mucho jejeje andamos un poquito fresquecitos entonces de repente eh en verano no sé pueden surgir muchísimas cosas entonces no se sabe y lo bueno que me he fijado muchísimo que hay viajes como a Oviedo y creo que es Asturias si no me equivoco estaba como a 26 euros eh la ida y la venida entonces son ejercitos así express que uno lo puede aprovechar la verdad eh Nancy me dice te admiro muchísimo por el valor de luchar y enfrentar todo por un mejor futuro muchísimas gracias no les digo que el camino sea color de rosa porque no lo es ni que sea fácil es muy pero muy difícil pero eh ahí siempre empujándome siempre empujándome y más que todo por siempre acatando consejos eh María saludos hasta Pensilvania que también es de República Dominicana Elizabeth yo soy igual mmm te admiro te sigo desde que el maíz tenía un año ay dios mío su sobrina ya va a cumplir 5 y me huele a otro cumpleaños de fiesta pony porque eh aquí entre nos mi mamá yo creo que ahorita anda traiendo al Maily si les falta un ratito para salir de de la escuela porque yo les mostré que en la computadora tengo la hora de Honduras y y nada mi mamá hace poquito le compré un pony blanco ya les digo yo Maily tiene más de 10 10 ponis y todos duermen con ella ya se imaginarán ustedes la fiesta que hace mi hija a la hora de dormir eh es una locura eh hola niña que cambio has dado claro que para mejor muchísimas gracias te sigo desde tus inicios tienes una energía muy linda saludos a tu familia un poco de todo muchísimas gracias por tu mensaje muy pero muy 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 lindo y como vuelvo y les repito y se los he dicho en los blogs que si el cambio llega que sea para bien para mejor no para peor ni nada que tenga que ver con cosas malas entonces allí vamos eh Robledito hermosa mujer carísima nunca pensaste en ser mis Honduras mmm no jajaja miren de que yo estoy modelando ropa de las colaboraciones de Jane ya sea de cualquier marca que manifestando Jane y más marcas y todo esto eh yo siempre he sido tímida la que ha modelado es mi hermana y yo a mi nunca pero nunca 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 me había gustado ahorita que me estoy desenvolviendo un poco y así como que probando cosas nuevas más o menos ahí ando pero no crean de vez en cuando hasta yo misma miro mis videos de aquí de ropa y digo he metido la pata como no tuviese idea pero ahí estamos ahí estamos hace poquito me mandaron un paquete entonces hay que volver a darle la modelada no queda de otra estefanía dice Sheila te dije hace mucho que le digas a tu mami que aquí en Honduras hay una tienda a la bodega que la he visto en Santa de Rosula exactamente ahí por la calle 7 si no me equivoco en el centro comisal no me recuerdo como que se llama pero excelente para la migraña es lo máximo mira le toma captura ahora mismo y a ver cuando mi mami me manda mi paquetito de verdad venden unas bandas para la cabeza que se ponen en la heladera para que estés super frío y se ayudan con la migraña mi hermana lo gusta gracias Marta estos comentarios van a quedar guardados así que los voy a revisar después y vamos a sacar información información de primera mano de ahí me avisas cuando quieras muchísimas gracias Claribel María saluditos hasta Medellín Carla nos dice hola uy está muy bajito el volumen en serio no me digan eso Xiomara saluditos hasta Guatemala bendiciones Pachi un saludo guapa Jenny Villalobos también nos manda saluditos desde Venezuela telelengua a la frata hola Elizabeth Marisa saludos desde Venezuela soy la bendiciones para ti y toda tu familia muchísimas gracias bendiciones para ustedes también familia gracias me estoy emocionando me huele a que lo seguiré haciendo más seguido te sigo desde que arriesgues tu canal Claudia sí lo sé y de verdad que muchísimas gracias el 10 de mayo cumplimos 3 años Jessy dice no se escucha bien claudia castellanos nos dice nada es fácil en la vida Sheila para llegar a tener hay que luchar sigue adelante muchísimas gracias de verdad que eso es cierto 100% cierto familia dice uno sabía que ibas a estar en vivo no yo no avisé nada les digo yo me senté aquí como yo siempre grabo aquí en la habitación y como dice la familia te dejamos en la paz que señor te dejamos en la paz que señor saluditos hasta granada nací bien cuando tienes que venir a conocer estas invitadas muchísimas gracias miren a mi amén no me han invitado padre santo de verdad que muchísimas gracias por tanto cariño saluditos hasta Asturias de una colombiana saluditos Norisa María este cambio que estás dando es para bien con dios mediante y para un futuro mejor para la baby saludos para la superabuela yo me imagino que mi madre anda por ahí porque yo le dije mami voy a hacer un en vivo mami y ella no nos podemos meter las dos ahí me dice y yo le digo mami si fuese posible si fuese posible si fuese posible eso ya serían otras cosas mejora el audio por favor se escucha bajito se escucha bajito de verdad hola yo creo si se escucha bajito no se porque no tengo los auriculares conectados ni nada debería de escucharse bien y no entiendo saludos hasta Panamá Lau y si también saluditos hasta Panamá Mariso saludos desde mi bello Venezuela saluditos hasta Venezuela mi mar mi mar mi mar mi mar a mi me gusta mi mar en España tiene muchas herramientas para trabajar de bloguera hay paisajes a montones diferentes culturas en el mismo país en fin solo de ponerte las filas organizarse a ahorrar lo lograrán y es cierto a Madrid le llaman la ciudad de las lenguas que todas las lenguas están aquí es que todos son muy pero muy bienvenidos es algo que he visto muchísimo en los eventos que yo he ido, así como que siempre hay una actividad de cada mes, eso lo deja muy, muy reflejado al principio del mes, que tienen como un calendario, calendario, perdón, no sé qué dice, calendario, eso, que tal mes va a haber tal actividad que no sé qué, porque aquí siempre hay festivos, siempre se está celebrando algo, siempre hay varias cosas y siempre lo dejan muy, pero muy reflejado y cuando sales, estás escuchando a alguien que habla portugués, francés, italiano, inglés y así, todos los idiomas mezclados, la verdad que es una locura y es muy, pero muy bonito. Hola Liliana, saludos hasta Puerto Rico, para cuando un viaje en moto le gustan los viajesitos en moto, nos vamos todas allí, rum rum, miren después, ay Dios mío Padre Santo, amores no sé cómo subirle el volumen, porque todo el volumen del teléfono está alto, y no entiendo por qué no se escucha, somos 132 conectados, muchísimas gracias por aquí, smiles, saludos a la República Dominicana, se ve súper grande tu niña, ay Dios Padre Santo, en los videos que mostraste, sigo desde el inicio y has crecido muchísimo, hasta nostalgia, de verdad que sí, ayer mi mami me estuvo mandando unas fotos de ella, y más que todo, la silla, la silla que Mayling utiliza para comer, que se acuerdan que ahí fue la primera vez que comenzó así, con sus crayones y demás, eh, uff, está súper alta, está súper alta, algo de ti, está inteligente, eh, Dios me la bendiga de verdad que tú, me encanta tu forma de ser, gracias Conchi, Elizabeth, son una familia muy bonita, sus hermanas me recuerdan una mía, la amigas, que lindo de tu parte, muchísimas gracias un celular para el envío, eh, uff, uff, uff recursos, 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 ay Dios mío, no me rieguen, no me rieguen, estamos en eso, estamos en este teléfono ya no ya aquí todo tiene una vida útil lo que es el teléfono de la cámara saludos a marifer familia me dice por acá y te la saludo cuando venga porque el familia anda de paseo la hora me pregunta si la tienes alguna fecha en concreto para traerte el mailing no la tengo amores no la tengo y me gustaría escribir cuando yo porque si ya me conozco yo no puedo mentir yo no puedo mentir a mí todo se me nota en la cara pero es que yo me río mucho porque es mi manera de estar a ti para estar bien y demás y es parte de mi personalidad pero no tengo una fecha un mes un día en específico en el que me atraer a la nena porque es que ahora mismo no se puede entonces nada con las manos de dios y yo de verdad les digo que espero en dios que sea pronto te gustaría tener un hijo de un español te gustaría casarte con un español igual que su hermana la libertinidad qué preguntas yo he dicho que estamos bien con el mailing verdad mi hija tiene cuatro añitos la sigo disfrutando ahora mismo a la distancia sin querer queriendo pero estamos bien no tenemos prisa en nada de estas cosas ni el novio ni los hijos nada que tenga que ver con eso estamos emprendiendo estamos trabajando hay que tener muchas cosas primero cuando vienes a visitar giron asturias amores ahorita en febrero creo que íbamos con carolina a obviedo que tengo entendido que obviedo es ahí mismo en asturias espero que sea pronto espero que sea muy 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 pronto esos mini viajecitos así aunque sea así de pasado ustedes saben te vas en la mañana y te regresas en la noche así me gustaría unas capaditas esas para despejar la mente que siempre ando caminando y demás verdad en la mamá un en vivo con la princesa y la superabuela que la musa estamos en esto estoy intentando ver cómo funcionan solo en el vivo que no no entiendo yo no entiendo manito arriba dice claudia muchísimas gracias soraya hola Sheila soy de uruguay saluditos hasta uruguay pero vivo en argentina uy saluditos hasta argentina entonces besos grandes nunca me pierdo tus blogs muchísimas gracias gracias que te entiendes igual claudia gracias claudia un saludo saludarte de una locura en tu vida saluditos a nazarita vamos dejando el like por favor gracias nancy hoy 59 y somos 150 aquí se oye bien muchísimas gracias ahora sí ya me siento más tranquila que se escucha que nos estamos en del viento saluditos hasta uruguay pero vivo en estados unidos me encanta tu historia de vida muchísimas gracias alba y miren y eso que yo me tengo un montón de historias guardadas un montón de historias pero historias guardadas pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos en james saluditos hasta república dominicana en la cima que se escucha bajito saludos hasta panamá jessica marilis perez hola cheila hola marilis hola bonita que sobre esta vez marijosé muchísimas gracias y mar sheila anda de paseo con toda la familia ahorita mismo solo me encuentro yo aquí en casa sanada el alma sanando el alma con orena lo elizondo bella salud amores yo no sé déjenme que me relaje un poco me siento ahí está por acá dice hola cheila buenas noches buenas noches ahorita ya estamos empezando como a las 9 o 10 ya volvemos a eso de que que anunció súper tarde y es como que el día es más largo y lo puedes disfrutar mejor hola pilar hola claudia nígela pregunta cómo estás muy bien gracias a dios hola casi muchísimas gracias mil gracias saludos a la superabuela saluditos mami imagino que ya está por ahí Faltan 5 minutos para que Chalitia salga Oigan, para que Chalitia salga Para que el Mylin salga De la escuela, faltan 5 Marta, saludos hasta Virginia Pili, saluditos hasta Perú Es muy alta el Mylin, sí El Mylin siempre me han dicho de que No aparenta la edad que tiene Porque es super alta Igual a la mami Igual a la mami gracias a mi papi Entonces No es una más aparenta No aparenta que tiene 4, aparenta que tiene 6 Y así Ahorita hasta yo le veo a los gorditos Aquí en el cuello Que mi madre me la tiene Tocadita, tocadita, tocadita Tocadita Te cuento cuando hiciste enemigos con tu mami Sí, Lourdes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, los enemigos con mi madre, Dios mío Es lo máximo, Chela, gracias Chicas Y chicos Deditos arriba Me dicen por acá Norita, muchísimas gracias 64 deditos arriba Y 144 Están aquí Muchísimas gracias Familia Tense que pronto Estarás con tu pequeña Primero Dios Aunque el camino sea largo Me demore lo que me tenga que demorar Sé que pronto Primero Dios va a ser así Enana Porque un en vivo Sí Rivas Te veo desde Miami Saluditos Lourdes Saludos Sheila Bendiciones desde Cuba Te admiro muchísimo Bendiciones Bendiciones Vivian Grace Saludos Sheila Oh, ya tiempo no me decía Sheila Que Dios te continúe Bendiciendo Grandemente Saludos desde Costa Rica Saludos Gloria Claudia Leiva Hola Ani Hola Un fuerte abrazo Hasta República Dominicana Evelyn Herrera Saludos Sheila Y demás Familia Un saludito No sé por qué no se escucha Familia Me lo siguen dejando Yudi Muy inteligente tu respuesta Muchísimas gracias Que Dios te continúe guiando Por el camino del éxito Para que te reúnas con tu nena Muchísimas gracias Ani No olvides Hola Buenas tardes Creo que viene tarde No Si ese 28 Que rápido No se les digo Rápido pasa el tiempo Llevamos 28 minutos de aquí Ya, ya, ya Isis Una escapadita en moto Isis 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 Lo que más deseo Y sé que es tu anhelo Es tener al Miley contigo De verdad que sí La gordita Dios mío La gordita La gordita Hay mensajes Que se están borrando No sé por qué No entiendo Hay mensajes que no los veo Acércate al micrófono María, no tengo micrófono Es este teléfono Vamos a prender más Y vamos a cambiar el teléfono Porque es que ya toca Jorge me pregunta ¿Tienes tiktok? No Y es algo que debería de tener ¿Verdad? Porque yo hago muchas payasadas Y debería de estar ahí Dándolo todo Como dicen ¿Verdad? Pero no tengo tiktok Familia Y ya lo voy a abrir En estos días Me pongo a emprender En tiktok Y mandamos por ahí También Lo más es que Miren ya de por sí Se me complica un poco Me tardo cinco horas editando Ya nantes Domino YouTube Imagínense con más redes Porque Instagram La tengo abandonada En Facebook Rara vez Rara pero rara vez Entro Y como por ahí Es donde me comunico Con el Miley Porque ella me llama Estos niños de hoy en día Ay, ay, ay Tienen dominado Todo Toda la tecnología Peor que uno Entonces no me extraña Que mi hija Le enseñe a mi madre Cosas ¿Verdad? No me extraña Pero Ella me llama Me manda los números Me manda animalitos Me manda fotos Yo no me pierdo de nada Gracias a ella Porque Ella me le toma foto A toda la familia Para que yo los vea Así En hacer de ustedes ¿Ustedes imaginan más? Bueno Te he echado las cartas Y te veo súper bien Aquí en España Con tu niña Y muy feliz María José Sigue tu meta Date tu tiempo Gracias Marcela Blog con Yanniver ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es tu nombre completo? Saludos de Chit Las cosas que le ocurren a Yanira Y Sheila Sheila Y Anira Esos son mis dos Alabado sea el señor Por estas madres Dios mío Se llama Kalina Saluditos Kalina La podría saludar por favor Eso la le daría muchísimo Un saludito para Kalina Muchísimas gracias Por hacer que su hija O su hijo Vean mis videos También Yo me pongo nerviosa Con los saluditos Espero que esté súper bien Y que esté teniendo Un excelente y maravilloso día Margarita Saluditos Soy dominicana Saludos a esta república dominicana Tengo que probar las habichuelas Con dulce Por el amor de Dios Filas Tengo que Tengo que ir a un restaurante Dominicano Que además le hablaron De uno Que tenía como un buffet Tenemos que ir a ese buffet Tenemos Pero tenemos que ir Volando a ese buffet Ey Clamusa Eres una gran persona Sheila Muchísimas gracias Que la amusa Miren Gracias Saludos desde Chiapa Saluditos hasta Chiapa Rosario Matilde Hola mi niña Siempre te estoy apoyando Desde la primera semana De abrir tu canal Besos Para la niña Besitos Y muchísimas gracias Hay muchísimos Pero muchísimos Nombres Que se me quedan Bien grabados Aquí Hace poquito Estuve Mandando Este Audio Por Instagram Que a veces Me mandan Audio Me mandan Videos Así como Reels Y de motivación Y de motivación Ustedes son espectaculares De verdad Espectaculares De verdad Se los digo Ante las adversidades Tienes una buena actitud Muchísimas gracias Es por eso Es por eso de que Uno siempre tiene que estar Lo más que pueda Positivo Y no significa De que Porque seas una persona Positiva No tengas problemas Los quieras evadir O cualquier cosa Como esa No nada que ver Sino es que Tienes que ver De lado bueno Las cosas De que todo pasa por algo Y de que Nada De que nada En la vida es fácil Y que como sea Tienes que seguir avanzando Yali Riva Sheila Tú tienes arte Para hacer peinados Hace en serio Buen negocio Propio Tú puedes Te apoyamos Vamos a emprender Como ustedes No tienen ni idea En este verano Con estos peinados Primero Dios Primero Dios Familia Dice Familia Neve Sheila Hay personas negativas En los comentarios De los blogs Pero también Hay muchas más Que te amamos En verdad De corazón Todas las oraciones Con positivismo Para que Dios te ayude A cumplir tus metas De verdad que Muchísimas gracias Y eso lo digo yo Y lo dice mi hermana Los buenos son más Verdad Los buenos son muchísimo más Y Aunque Un comentario negativo Pues afecte Sin querer queriendo Es que Son cosas que pasan Sin querer queriendo También tenemos En nuestro corazón Guardados Las oraciones Los buenos deseos Los comentarios bonitos Porque de verdad No es broma No saleran el día Ya cuando me las encuentro En la calle Me he encontrado Familias en Gran Vía Una vez me encontré En la señora Con su hija Ya andaba el pelo rubio Un poquito de las puntas Y estuvimos caminando Un buen rato Yo siempre que puedo Y me encuentro algunas Pues nos quedamos un rato Platicando Y demás Y de verdad De todo corazón Les digo A mí eso me alegra Yo me pongo feliz De conocer a alguien Que ya me conoce Y así poder platicar Y demás Me encanta muchísimo Por eso les digo Si me ven en la calle No tengan pena De platicar De saludarme Y vamos a estar Charlando un poquito Angelina Bendiciones para ti Bendiciones también Para ti Ya verás que Todas tus mentes Se ocultirán Gracias Elizabeth A qué hora Empieza a oscurecer En España En estos momentos Creo que a las nueve y media Si no me equivoco Entre nueve Nueve y nueve y media Lo más tardar Creo que es a las diez Yuli Saluditos hasta Venezuela Que cumpla todos Sus propósitos Amén Muchísimas gracias Amos que seas una mujer Cero conflictiva Miren conflictos Más que los míos Ya de allí Ya les digo yo Pero Los conflictos Son cosas serias En un mundo de redes sociales Tan agresivo De verdad que sí Que ustedes creen Contenidos Desde la vida misma Sin maldad Es agradable De verdad que Muchísimas gracias Intentamos hacer Todo lo que podamos No les voy a mentir Que un día Nos suceden Mil cosas Y de vez en cuando Pues no estar mal Es expresar Como te sientes Porque si no No sería real Saben No sería real Y no podemos estar Ocultando tantas Tantas cosas De nuestra vida Que si nos sentimos mal Mostrarnos alegres No Hay días No estamos mal mal Hay días No estamos bien 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 Hay días No estamos más o menos Nosotros también Somos como ustedes Al final del día Entonces Te agradece muchísimo El apoyo Siempre Las palabras bonitas Nosotros también Como podemos Incentivamos Damos palabras Muy bonitas A ustedes también Y me lo dejan Muy seguido Y de verdad Que me alegra Poder inspirar Poder Poder Alegrarles Un poco Saben Porque así como Ustedes nos alegran A nosotros Nosotros también Le alegramos A ustedes Lourdes dice Sheila Con tantas cosas Que nos has compartido Cuéntame Cómo está Tu amiga Irma ¿Está? Mire Siempre me preguntan Por Irma Irma está muy bien Gracias a Dios Creo que No hace mucho Platicamos Tenemos bastante Comunicación Ella me dice Que me extraña Yo le digo Que la extraño Y así estamos Y así estamos De verdad De que Ella es una bendición En mi vida Ella Jaime Brenda También Que a Brenda Nunca se las mostré Pero es mi amiga De Miami Que es La tía De Irma Entonces Todos ellos Son mi familia Y no tienen idea Cómo extraño A todo el mundo En Honduras Ahí me quedo A todo el mundo En Honduras ¿Dónde está la abuela? Mi madre Yo creo que ahorita Acaba de llegar A la casa De recoger Al mailing De De la escuela Flor de luna Ahora sí Te escucho feliz Tarde para A ti Paisana Saludos Desde Pensilvania Saluditos Flor de luna Lucas Me mandas un saludo Saludos Lucas José Osorio Hola Saluditos A la República Dominicana María Es muy guapo Tu padre Gracias Claudia Te mando Me mandas un saludo Hola 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 Yuli Hola Se me quedaron Marados Los mensajes Saludos 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 a mi mami Saludos a mi mami Yailin Saludos hasta Chile Tenemos familia de Chile Por acá también Yo escucho bien Marta Dinamarca Mi madre Virginia Te mando un saludo Desde Argentina Muchísimas gracias Por todos esos saluditos Saludos hasta Colombia Belliz Mariela Saludos desde Barcelona Saluditos Ay lo burdes ¿Quién baja La guayaba? Nadie Nadie Ni la guayaba Mi mamá No se puede subir Al palo de mango Ahorita nadie Ahorita nadie Está haciendo nada En ese patio Dios mío No me rieguen No me rieguen Porque yo le digo Mamá Mía Mándame Mis billitos De mis árboles Frutales Mami ¿Qué te pasa? ¿Qué le digo así a ella? No me hace caso Hola, 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 hola Isel No te escucho Te escucha muy bien Paisana Eso Claribel Martínez Tú eres linda Pero España Te ha sentado muy bien Estás hermosa Deberías ser modelo Muchísimas gracias Claribel Marcia Hola Saludos desde Florida Saluditos Rosario Tú eres como Tú eres como Eres una hija hermosa Mi niña Abrazos Y besos Hasta la distancia Saluditos Rosario Gracias Mi nana Mi madre ayer Yaili Rivas Ayer Bueno Ayer Hace poquito Me acaba de mandar Un bombardeo de videos Un bombardeo de videos Del mailing Yo sé que te va a gustar Cuando se los comparta Entonces Por eso me demoro más Porque yo tengo como que El video mío Estructurado Y demás Y mi madre viene Y me manda Mira Te mandé de la niña Entonces como siempre Me dejan en los comentarios Sheila Queremos ver a tu madre Y a tu hija Queremos ver a tu madre Y a tu hija Y mi papá Que hace Que me mandó el videíto De Nueva Zelanda Donde él se encuentra Ahora mismo Y así Lo voy metiendo Para que ustedes Lo vayan viendo Y sé que los videos Han cambiado bastante Muchísimo No crean Yo a veces me siento Así como que Mi video de antes Dios mío ¿Qué pasa? Mi video de antes Pero bueno Evolucionando Cambiando un poquito Sin querer Queriendo Y haciendo todo lo posible Para que Vean más o menos Así A casi toda la familia En el mismo video Aunque cada uno esté Uno es en Uyugra Mi padre en Nueva Zelanda Y nosotros acá en España ¿No? Es así La familia revuelta Repartida en el mundo Son la locura De verdad Acostumbrarse Porque aquí ahorita Está empezando A anochecer Y mi padre Está durmiendo O ya Dentro de nada Comienza su día De un charco A otro charco Estamos lejísimos todos Saludos hasta Bolivia Rebeca Hola 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 Saludos hasta Chiapas Me siguen saliendo Mensajes que se han borrado Y no sé Qué mensajes Que han hecho Rosa Rosa dice Saludos hasta Nueva York Saluditos Las habicholas Son súper Tienes que grabar Es un momento Claro Voy a grabar Mi reacción No tienen idea Lo feliz que fui Cuando probé El jugo de caña Con limón Creo que El puesto era O es Más que todo Es colombiano Me encantó También tenía De coco Coco con leche Con minizada Guayaba Yo vi de todo Ahí Mari Dice O Mari Buenas tardes Desde Alcalá de Henares Buenas tardes Eso está Cerquita Estamos cerquita Hola cariño Desde Canarias Hola Lali Me saludas Hasta la Me saludas A la superabuela Hasta Honduras Un abrazo Y beso Para la princesa Yo te la saludo Y yo creo Que mi madre Si me dicen Que venga Mi madre Por ahí Me avisan Ya se va conectando Si es que el mailing No le quita el teléfono También Como estas en mi Instagram Sheila. Suazo E Así Y también En cada video En la cajita de descripción Tengo todas mis Mis redes sociales Facebook Instagram Y el correo También Todo eso está ahí Eh Zenaida Saluditos Hasta Puerto Rico Saludos Me encanta Familia Saludos Rosa Valiente Eh La nana Que es el color Que es el color de mi casa Que es el color Ah este verde Este verde Este verde O este O este ¿Cuál de los dos? Tú presentas la felicidad Marcela Muchísimas clases El radio El radio El radio Miren Ay no Son cosas bellas Que me dicen muy seguido No sé por qué Vete a tu pueblo Que es África Ya voy a salir En un video Bailando punta Que no puedo Pero Lo vamos a hacer Y Hey José Palomino Hola Quiero conocer África Por cierto Tiene razón Vamos a conocer África También Juana Cortés Hola Te deseo Todo lo mejor Bendiciones para tu familia Besitos a tu niña Me encanta Y es más lista Saluditos Juana Hola Me fascinan tus videitos Y hace tiempo Te sigo a ti A tu hermana Saludos desde Ensenada México Saluditos López Martínez Podría ser modelo Peluquera Y mucho más Alabado sea el señor De todo lo que uno se proponga Uno puede ser en esta vida Trabajando Y Y para adelante siempre De verdad que sí Rosa dice Besitos A la Bribri Miren Mi sobrina Está grande Ustedes De verdad Y tu amigo secreto Por ahí anda Por ahí anda Ese señor Por ahí anda Saludos hasta Belice De nuevo Es verdad Eso los quiero Familia Claudia Saluditos Saludos hasta Ecuador Extraño ver a tu mami A tu nena Yo también La extraño Muchísimo Me estás contando Toda tu vida José está entretenido Veo yo No sé qué onda Qué pedo Qué pedo Gracias por contestar Sería genial Que Irma Viaje a España Mire Yo no había venido Yo no había salido De Honduras Cuando ella Vamos para allá ¿Se imaginan? ¿Qué es esto? Sería Increíble Tenerla aquí Increíble Sería Tenerla aquí Como ustedes No tienen idea Hasta ahí Me quedo Y espero Primero Dios Que suceda Muy pronto Tanto ella Como Jaime Como Brenda Que pudieran venir Aunque sea No sé Un viajecito Así corto ¿Saben? Una semana ¿Qué sé yo? Pero que pudieran venir Ver a alguien De la familia Siempre es Siempre es súper lindo Ver a alguien De la familia Eso te inyecta ¿Saben? Te inyecta De buena vibra De alegría Se vale llorar Se vale reír Se vale Comportarse como un niño Porque ¿Qué les digo yo? Y Dalia Saludito hasta Nicaragua Victoria dice Estaría orgullosa de ti Si fuera tu mamá Muchísimas gracias Saludos hasta Valencia Nancy dice Somos 30 casi Hace poquito Muchísimas gracias Por todo Familia Somos 30 Camilla Y tengo que tomarme La foto No me la he tomado Porque a mí Peñizquenme Pero si me ven en la calle Realmente no me peñizquen ¿Verdad? Es metafóricamente hablando Raba dice Saludos Desde Berlín Alemania Saluditos hasta Alemania El video de tu papi Muy emocionante Y de tu niño Un amor Gracias Cambió para bien Claro que sí Hermosa Hermosa Sigue adelante Con tus Desilguéis Y carisma Beso desde Milano Italia Miren Yo le dije que tengo un amigo En Alaska Pero estuvo 10 años Viviendo en Italia Entonces ya hoy lo molesté Le dije Mira Mándame mi audio en italiano Y después me lo traducí en español Y si me vas diciendo cosas raras A mí Tenemos familia de Italia Que me van a Me van a traducir Y me van a decir Tienes razón Sheila Esto te digo Entonces nada Me encantaría muchísimo Conocer Italia París Hombre hay que soñar En grandes amores Hay que tener metas Hay que tener sueños Hay que tener objetivos Hay que tenerlo todo Todo Pero todo Dice Norisa Si es muy rico La caña de azúcar con limón La panela con limón Es Deliciosa De verdad que sí Sheila Así me dice mi familia Cuando llamo por la mañana a Honduras Porque aquí en Estados Unidos Llevamos dos horas adelantadas Sí Ya les digo Ahorita Con el cambio de hora Que aumentó una hora No cuadramos con las horas en Honduras Porque el mailing Está como Como a un sol A las cinco de la tarde Con la tablet Me comienza a llamar O me comienza a escribir Y yo Roncando Roncando Entonces le digo a mi mami Desde que la niña llega de la escuela Tablet Para con su mami Tablet Y ahí estamos Hola mami ¿Cómo estás? Y como ella Ay no De verdad que dice unas cosas Tan Pero tan lindas Que a cualquiera se le Se le Se le Queda así el corazón Fui muy sequita Y antes más Cuando vivías En la Sí mami Estábamos Más que todo Súper pero súper Cerquita Pero Espero poder encontrarte Algún día Y Que podamos charlar Todavía no aparece Mi madre por acá Hola Bea Rosario Clemente Gracias mi niña hermosa Por estar En estos momentos Compartiendo en este envío Y poder platicar contigo Y saludarte Y ver que estás bien De salud Saludos Desde Chiapa México Saluditos Rosario Falcone Y dice Buenas tardes Sigo a ti Y a tu hermana Soy de República Dominicana Saluditos Elba Hola Sí Elba Hola Mira que yo me quedo ida Miendo los mensajes Y como tengo la computadora Aquí de lado No puedo estar Volteando la cara Tanto ¿Me puedes decir Tres palabras? Hola Lucía Rosa dice Vamos todos para África En nuestros ancestros Orgullo Eso No sé cómo Ay no La verdad que Yo entiendo Que de vez en cuando Uno no sabe qué hacer Pero Hombre A mí Díganme que me vaya Para cualquier país No tengo ningún problema Ya les dije A mí también Me pueden decir Que me regresé a Honduras Yo no Tengo ningún problema Con eso Me dicen por acá Eres bendecida Victoriosa El gran yo soy Está contigo Muchísimas gracias Lourdes Rosales Gracias Gracias Morita Saludos hasta Lima Perú Chela Tus videos Siempre son buenos Porque eres auténtica Tendrás pronto Aquí a tu niña Y a tu mamá Somos muchas Las que te queremos Yo también Las quiero mucho Familia Muchísimas gracias Soy nueva Hola 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 Buenas tardes De República Dominicana Ven lo que yo les digo De este familión En República Dominicana Si están aquí en España Recomiéndenme Un restaurante Dominicano Yo vivía cerca De un ecuatoriano Cerquita 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 Y tengo pendiente De ir a varios Restaurantes Para comer La comida De diferentes países Que me van a muchísimo Y es súper rica Hola Alma ¿Por qué te mudaste Nuevamente con tu hermana? Eso se los comenté En los vlogs Problemas en el apartamento En el que estaba Y nada Amores Aquí estamos Y gracias a Dios Muy bien 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 Me encanta estar con mi familia De todos modos Nos la pasamos casi Todos los días juntos Y nada Y nada De nada De nada De nada De la parte Con mis niños Con mi hermana Nos echamos a platicar Cuando tenemos tiempo Claro que sí Porque yo salgo frecuentemente Y siempre tengo Acabo de leer un comentario Y siempre tengo La cámara tirada Siempre No sé por qué Esa es Una nueva Modalidad mía Sin querer queriendo Entonces Ya me han dicho Es más Aquí tengo la cámara Y si se fijan Miren Está sin Sin la tarjeta Así Y yo solo agarro la cámara Y me voy Entonces Espero que Cuando salga No dejarla Y llevármela Y llevármela Porque de todos modos Tengo la tarjeta de memoria En el teléfono Y ya Si no la ando Pues tengo que sacarla Del teléfono Y es un solo Desastre Eres la de Romeo Y Julieta ¿Por qué? ¿Por qué me dicen eso? Mi mar dice José Vete a freír espárragos Me gusta comer espárragos Por cierto Son cargos en Honduras No sé aquí No me he fijado Cuánto cuesta Debería hacer un video De 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 así De La vitrencia De los precios De cositas así Déjenme en los comentarios Si les gustaría Ver un video Como ese Y nos ponemos Manos a la hora En ello Recuerdo Tus primeros vlogs Cuando sentía Que tenías pena Al hablar Ahora Quien me calla Mírate hoy Has evolucionado Tanto Orgullosa de ti Muchísimas gracias Nancy Miren yo lloraba Los primeros videos Yo que era Lo que no hacía Y ustedes ni cuentas Me harían Que era lo que yo no hacía En los primeros videos Lloraba Hacía un click Me agarraba valor De todo Es una locura De verdad Y Verme ahora Actualmente Y No he visto mis videos Los primeros No los he visto de nuevo El que veo de vez en cuando Es Cuando mi madre Llegó De Estados Unidos A Honduras Cuando mi madre Llegó de España A Honduras Cuando me pongo así Menalcohólico Usted sabe Que ese Esas Esas horas Esos días Te llegan Procurando que no sean Todos los días Porque es que se va a alegrar Entonces Me pongo así Sentimentalona Veo videos Y demás De todo De todo Hago yo Están más sueltas Para hablar Gracias Salma Tengo familia En España Pero en Zaragoza Zaragoza Salcones Y saluditos Gaby Riva Saluditos Hasta Panamá Yesenia dice Tu madre Soy John Duras Pero estoy En la provincia De Castellón Un gran saludo Para la superabuela Dile que también Ella abra su canal Muchos recuerdos Para Mar Y su familia Saluditos Celia González Estás enamorada Soy Una familia auténtica Son todos cariñosos Y muy amables Adelante Muchísimas gracias Soy Hola Erika Bendiciones Saludos De Puerto Rico Claro que sí Videos 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 Y más videos Y videos Yo sé que vamos a hacer Más paseitos Más paseitos Vamos a seguir conociendo Madrid familia Que dice Hola Caroli ¿Cómo estás? ¿Qué tal va la U? Cuídate mucho Mi niña Saluditos Ya llegué a los mensajes Hoy sí Estamos al día Creo que ya los he leído La mayoría Hola Robot Gracias por el Gracias Ay al Miley Le encanta Se le hace Familia Hola Dori Saluditos Hasta Tenerife Saludos desde Ecuador Sheila Saluditos Yasmín Familia ¿Qué hacen ustedes? Cuéntenme Na 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 Bien ¿Qué me sale? Otros moderadores Qué raro Norisa Me encanta Santi Está grande Y precioso Y las princesas Santi es un amor Y solo risita Coquetísimo Mi sobrino Saludos para la Selly Miren Yo terminando aquí En vivo Les llamo Y nos ponemos a chambrear Porque ya ratos No Conversamos Y ahí les cuento Le cuento Perdón Que siempre me están Preguntando por ella Por su padrino Por toda Pero toda la familia De verdad Que muchísimas gracias Luz Cuidadito Cuidado Cuidado Un saludo Me dice que está conduciendo Y escuchándome Muchísimas gracias Fátima Guzmán Estoy orgullosa de ti Cuanto has avanzado Y lo que estás logrando Ver al Miley Lo grande Y lo bien que se Que se puede estar con su abuela Un saludo Jamal Fernando Marifer Y Santi Muchísimas gracias Fátima La Riber dice Que está haciendo El almuerzo Y que la hija Acaba de llegar De su edad Saluditos Hasta Colombia Ay patitas De cerdo Con yuca Que rico Provechito Familia Para todos Los que están Comiendo Y es cierto Es hora Del almuerzo Es hora Del almuerzo Yo estoy Cocinando Viendo en vivo Con mi hija Saludos Saludos KB Riva Saludos Para ti Para tu hija Dice Caroli Vamos súper bien En la U Gracias a Dios Michelle Ahorita estaba Limpiando el garaje Y veo la notificación Que estabas haciendo La Germa De una Me vine A la Gracias Mi niña Haz un videíto Como hermana Maquillándose Y contándose Anécdotas De la infancia Miren La primera vez Que marzo a Honduras Hicimos El Quien es más probable Que Verdad Entonces Pronto Si ustedes están De acuerdo Y les gustaría Haremos un video De Preguntas y respuestas Entre nosotras Y claramente Ustedes nos van a dejar Todo lo que quieran saber Y así Nosotras Hacemos ese video ¿Están de acuerdo? Estás viviendo Con tu hermana Celia González Si Con mi hermana Con todos los gordos Con toda la familia Ay miren Que me quiere dar Todos Que todavía no salgo De esa gripe Y así estoy Elisa dice Aquí en el trabajo Viviendo en vivo Desde el Bronx Saludito De una panameña Saludito Y que tal El frío Por allá Cuéntame Y vos Dice Saludos Sheila Saluditos Y vos Si ya es hora Del almuerzo Viste Rosario Muchas bendiciones Muy bien Sheila Gracias a todos Y todos Por su dedito Arriba Gracias Norisa Un saludito Jimena Yuka En escabeche ¿Qué es escabeche? ¿Qué es escabeche? Aurea Y Dalia dice Que está despachando A sus hijos A clases Almorzando Y mirando tu video Lo estoy disfrutando Muchísimas gracias Elder pregunta ¿De dónde sos? Soy de Honduras Y actualmente Vivo en España Exactamente En Madrid Dice Marie Que ha salido A caminar Que se ha sentado En un banco A ver En vivo Eso Caminen Hagan ejercicio Vayan a despejar La mente Salgan un poquito Escuchen música Víbanla Y gócenla Más bien Yo Ya voy a caminar Un poquito Tengo que ir Al bazar Al bazar Mercy dice Tu mamá Tu mamá Fue inteligente En dejarte ir A España Gracias Gracias Desde Persilvania Te quiero mucho Te quiero mucho Carmen Dice Nancy Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Con mar Vamos a ver En cuál Bueno No sé Creo que En los dos canales Vamos a dejar La cajita Y yo Ahora que ya llegue Le comento Para que nos pongamos Manos a la hora En ellos Y a ver Cuando sacamos Cuando sacamos Ese videito Que me imagino Que las preguntas Como conociéndolas Como son Van a estar Apoteóticas Verdad Apoteóticas Ahora dice Que el escabeche Es con vinagre Y cebolla Me dice Me dice Carmen Por acá Tu hija está muy bien Con tu mami Eres muy inteligente Pronto estarán juntas Primero Dios Carmen Me dice Por acá Griselda Que horas son Allá Aquí En España Son las 8 Y 31 Ya En una hora Bueno No en una hora En 20 minutos Hora de la cena O bueno Debería Deberíamos de estar cenando Ahora mismo Mami Porque los días de semana Almorzamos Bueno No almorzamos Cenamos Temprano Y a minir Para ya mañana Comenzar el día Con todo E ir a trabajar Rosario Es muy rica La yuca En escabeche Hay que probarlo El de Yo no voy a leer Eso Y ahorita como tengo Me quiere dar tos Tengo una risa Bien Bien sin gracia De verdad Bien Bien abusiva Bien pasada Esa sonrisita Mía Ahora Aquí en Chiapas México Son las 12 Del día Imagínense Por acá Carmen me dice Que por allá Son las 2 De la tarde Saludos Desde Panamá Saluditos Hasta Panamá Aida Dice Nancy Yo quiero saber Cómo eran de niñas Carácter Travesuras Que cuenten Anécdotas Y demás Miren yo De niña Nada Nada que ver Con lo que estoy ahora Nada Nada Vamos a hacer ese video Ciento Ciento Me imagino Que va a estar Súper Pero Súper Entretenido Súper Pero Súper Entretenido Lourdes Menéndez Hola Sheila De una cubana En Canadá Saluditos Hasta Canadá Acá de Argentina Son las 15 Y 33 Son las 3 De la tarde Yesenia Arriba Lo puedes leer Me mando un correo Ya Lo reviso Ahorita terminando En vivo Estelia Dice que nos manda Saluditos Desde Panamá Saluditos Xiomara También Desde Costa Rica Bendiciones Saluditos Ay Hola Carmen Picón Saluditos Hasta Texas Victoria Dice Sheila La tienes muy bien Ya tu dentadura Gracias Mira Yo ya quiero Que me quiten Estos alambres Por el amor De Dios Pero también Soy consciente Que yo no voy Todos los meses A la dentista Y que me tienen Que jalar Las orejas Y demás Pero ahí vamos Ahí vamos Con estos Con estos dientes Con estos dientes Que no me dejan Comer muchas cosas Pero vamos bien Gracias a Dios Hola Daniela Trujillo Un momento Lo que estoy hablando Se me Se me baja la voz No sé por qué No sé por qué Había algo más Saludos Sheila Desde Honduras Saluditos Que tal Que tal Como están Por allá Que tal La calor La playita Como estuvo Semana Santa Saluditos Siomar Hasta Indianapolis Juan Carlos Antiguas Saluditos Hasta Puerto Rico Sandy Patti Saludos Desde Carolina Del Norte Saluditos Siento que se me quedaron Comentarios Atrás Fátima Guzmán Esta es súper Pero súper Buena idea Una parte Hacer un video Extenso Porque es que Nosotras Unidas Platicamos mucho Hacer una parte Del video De preguntas y respuestas Con mi hermana En mi canal Y la otra En el canal de ella Vamos a ver Cómo nos organizamos Y hacemos esto También pregúnteme Qué más le gustaría ver Ya que estamos aquí Platicando Un chin Qué más le gustaría Ver en el canal Además de los paseitos Claro está Y de los vlogs La vida cotidiana Y demás Mi mar dice Así es Con la frente en alto Eres un orgullo De mujer Auténtica Belleza Natural Vivan tus raíces Vivan Honduras El serías De Honduras Eso Viviendo en España Muchísimas gracias Mi mar Victoria dice Al terminar En el mío Ah no Tengo que practicar Este bailecito Victoria Mira Mi hermana Mi hermana Mi madre me acaba De mandar una foto Mi hermana siempre me dice Practicar Ya se viene el día La independencia De los garífunas Que es el 12 de abril Hoy es 9 Estamos a nada Y tengo que practicar Porque Si ella lo baile Yo también lo tengo que bailar Y entonces ¿Qué estamos? No tenemos la camisa Algo que identifique Algo que identifique No tenemos Pero Tenemos que hacer eso Miren que le voy a dar Una primicia Dos míos Dios mío Ya que me preguntan Hola gorda En los videos Yo les compartí En los vlogs Que el Miley Se iba a tomar La foto oficial De este año Porque ya casi se termina El Miley Está en una bilingüe Y Comienza en agosto Y termina A finales de mayo A principios de junio Entonces Se tomaron la foto De así De De todos los compañeritos Que me recuerdo Con mi hermanito Shalika Que todos los años Tenía una foto Entonces El Miley Yo se tomo la foto Y miren Lo puedo mostrar Un ching Que no les puedo mostrar A los demás niños Pero Ay Estaba gorda Y en esa gorda Entonces Mi madre Me estuvo comentando Que esta foto Se la tomaron Un montón de veces Porque el Miley Ponía unas caras Y aquí sale Este Doria Mi gordita Pero miren El pellejito Aquí Ya les digo Está Bien alimentada Ay Dios mío Qué linda Está preciosa No olvidar Dice que va a ir A hacer una diligencia Gracias por estar aquí Nos vemos Amores Yo ya Me voy a despedir Ya llevamos Una hora Con nueve minutos Y yo aquí Sigo volando Lengua Dice Dice a caborea Tienes que ir a Cádiz Mire Mi padre estuvo en Cádiz El año pasado Hay que ir a conocer Cádiz Me hablan cosas muy Pero muy bonitas De ahí Gracias He visto He visto Muchos cursos Y demás Solo es que tengo que organizarme Con el horario Y todo lo demás Y de a poquito a poquito Se van a ir haciendo Pues todas esas cosas Entonces Si ya tengo Vistas algunos Más que todo Cursos Que puedo sacar Y De verdad que la facilidad Tanto en En lo que es En el hospital Y demás La seguridad Sé que hay zonas Que son un poquito Pues peligrosas Aquí en España Y todo eso ¿Verdad? Como en todas partes Del mundo Pero de verdad Que les digo De que Desde que yo llegué A este país Me ha sorprendido Muchísimas Pero muchísimas cosas Ay dice Carolina Preciosa Mi sobrita Ya le voy a poner La foto bien En el blog Para que ustedes La puedan ver Está así Suabo Jotito Y súper seria Hola Gemma ¿Cómo estás? Está muy bonita La niña Bien cuidada Por tu mamá De verdad Que sí Mi mamá Está haciendo Un excelente Y maravilloso Trabajo Que No me va a alcanzar La vida Para agradecerle Todo lo bonito Que ella está haciendo Tanto por mí Como por la gordita ¿Verdad? Entonces Ay no No me quieran Hacer llorar ¿Verdad? Yo como le digo A toda la familia No estoy pa' eso No estoy pa' esto No, no, no A mí trátenme bonito A mí trátenme bonito Me gusta mucho Verte en vivo Gracias por tus saludos Eres una niña guerrera Como tu hermana Cuídate siempre Con precaución Dios te bendiga Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Norisa Y siempre encomendándonos A Dios En cada salida Que así como Nos lleve bien A donde vamos Nos regrese con bien A casa Tengo que ir a la iglesia Y a Dios no voy Como los de la iglesia Tienen mi número Y todo Cuando no voy Me mandan un mensaje Me llaman Y demás Tengo que ir Familia Este fin de semana Primero Dios Tenemos que ir Así que Amores Yo me despido Me voy Me voy Fue súper lindo Platicar con ustedes No me imaginé Que se fuesen A conectar Pero muchísimas gracias Me la pasé Increíble Todo este rato Acaba platicando Volando lengua En verdad Que tengo todas Mis palabras Catrachas Flor de piel Que se me peguen Unas españolas No tienen idea Cómo me corrigen Cómo una cosa Tiene otro nombre Como aquí Como allá Este estilo Otro Pero nada Nada Que cada día Es una lección Cada día Aprendo algo nuevo Porque todos los días Se aprende algo Así que ustedes Ya se imaginarán Pátima dice Avisa cuando vayas A hacer otro en vivo Por favor Avisaré Avisaré con tiempo El día de hoy Porque les debía De todo corazón Les digo Estoy intentando Hacer todos los vociles Para ponerme al día Con los vlogs Y hoy martes Nos tocaba videíto Así que El viernes Si Dios primero Lo permite Sin falta Vamos a tener El video vlog Del viernes Y un agregado Un agregado también Que tengo Otro videíto Hay que grabar Un agregado Un agregado Ay Marjorie Ya me voy Ya me voy Bendiciones Lista Bye Clamusa Bye Zoe Bendiciones Familia Que estén Teniendo un excelente Y maravilloso día Y que sea de mucho éxito Y que sea de mucho éxito Y bendición Para cada uno de ustedes Hoy sí Mile Porque ahora Mile Te ves muy bella Dice Marjorie Muchísimas gracias Ana dice Que bien te ves Con el pelo de ese color Y Lacio Como andas en este día Muchísimas gracias Bye milagro Llegué ahora Como es eso Miren Hasta ahora veo tu nombre Ya que Me estoy fijando Que vienes llegando Avisa comentísimo Como me regañan Ven Ya está así como que Anocheciendo Avisaré Avisaré Lo dejaré En la comunidad Para Para que platiquemos Súper pero súper bien Con tiempo Con tiempo Con tiempo Con tiempo Azucena Hola Saluditos Hasta mi bello y hermoso Honduras Hola paisana Saludos hasta California Alba Lee Miren ustedes Cuando ya me voy Es que se comienzan A conectar Como así Que es eso Que es eso Muchacha Como así Hola Elizabeth Ya no me quiero ir Pero me tengo que ir Me tengo que ir Estoy como en las llamadas Cada vez que llamo A la familia Cuélguenme ustedes Se imaginaba Se imaginan Cómo es eso Hola Brenda Anaía Riola More Pero es que usted Tiene dos cuentas De YouTube Estoy viendo Bendiciones Michelle Cuídate Muchas cosas buenas Para ti Siempre Ánimos 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 Sonríe Siempre Mi preciosa Te queremos Mucho por aquí Estás divina Muchísimas gracias Anaí Me encanta Este live Dios te bendiga Mi niña Gracias Claribel Martínez Rosario Dice bye bye Despedida hispana Bien Que sabes Que me voy Y no me voy Están una visita De doctor No 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 Que ole Adiós Nana Nada de eso Nos quedamos Porque nos quedamos No nos vamos Y después Salen como Seguimos Si Paramos No Ay No te vayas Hay que ir A hacer cena Hay que alimentar Este cuerpo Ya Ya me he fijado María Miren como Me gozan Aquí Ven Yo Es que yo No dejes De subir Vlogs Se los miro Todos Me das Mucha motivación Muchísimas Gracias Marjorie Dice Familia MB Haz un Quien te conoce Más Timar O Fer O tu Afer O amar Algo así Ustedes más o menos Saben de eso Estaría bueno También Estaría bueno Innovar Más que todo Cambiar un poquitito El contenido Bueno yo Ya saben que yo Me la vivo Cambiándolo De verdad De verdad Dependiendo De como me sienta Yo digo Hoy Amanecí Para hacer un vlog Ni que va así Hoy No Vamos donde pase Después No Hoy es un día Para hacer un video Aceptada Entonces Dependiendo Como me sienta Como vuelvo Y les repito No todos los días Son Diez de diez Pero uno Intenta Hacer que ese día Sea diez días Saben En eso estamos Vamos Miren que me voy No me voy Ya Ya me he regado Más que la lluvia Yo aquí Hoy sí Hoy sí Hoy sí Hoy sí A ver si mi madre Me mandó Hoy me mandó Dos A ver si en esta El mailing Se ríe No Estas son Como son Ay En esta sale Chali Ah por cierto Bueno Yo le dije Que Chali Estaba trabajando Pero no le dije Dónde Chali Ha trabajado En la misma Pero donde Estudia el mailing Y en esta Sale con sus Alumnos Y demás Ay que lindo Que precioso Que precioso Y sale así Hombre Que hasta la jacipota Con esa sonrisa Yuca Yuca Y aquí sale sonriendo Pero aquí sí Necesitamos Derechos de autor Permiso Y demás Porque Mi hermanita Es cosa seria Desde cuando Cuando anda así De buenas Le gusta Salir en los videitos Que me manda mi mami Y ahí la pueden ver Un poquito Pero es otra Yo grababa A mi hermano Así desprevenido Sale Insertaba La cámara Enfrente Y a mi hermanita También Entonces Por eso es raro Que lo vean Pues hoy en día Ya que estoy tan Pues tan lejos De ellos Así que nada Amores Yo hoy sí Me voy Pero me voy contenta Porque ya platicamos Un buen rato Así que Nos vemos El viernes Si papito Ayos nos permite O el jueves Con el video agregado Quien sabe Quien sabe Cualquier cosita Voy a estar Lo más que pueda Activa en la comunidad Poniéndoles cositas También por ahí Así que Hoy sí Bye bye Hoy sí Hoy sí